El domingo día 9 de septiembre a las 4 de la tarde, te estamos invitando a participar de una manifestación de amor frente al Congreso Nacional. Defender las dos vidas, la madre y la criatura. Ven a participar en este gesto de amor, en esta manifestación de amor por la vida. Salvemos las dos vidas. Salvemos.